¡Madre Corina! Así recibieron a Edmundo González Urrutia en Guatir, junto a María Corina Machado. Todo esto mientras que Nicolás Maduro se revolcaba en el Palacio de Viraflores y mientras Diosdado Cabello seguía diciendo cosas que casi no tienen sentido. Pero hay un problema fundamental en este momento. Ahora mismo simpatizantes del PSUV se están concentrando y se han concentrado a ver a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia en Guatir. Tenemos fotos y videos en donde vemos la misma gente del PSUV que han podido escapar, por así decirlo, para ir a ver a estos dos grandes líderes que están aquí. Y se han puesto muy cerca de los alrededores del Monumento de la Cruz, a poquitas cuadras de Castillejo y se han ido pasando poco a poco allá. Por supuesto que Jorge Rodríguez trató de aminorar esta situación poniendo algunos videos diciendo que no había ido nadie, pero más que nada han llamado a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es quien ha estado con una actitud derrotista. Si es opositor, convénzalo en el camino para que vote por Nicolás. Diciendo incluso que la oposición ahora amenaza a los militares y amenaza a los funcionarios. Está diciendo como que están amenazando a los del PSUV. Lo que pasa es que cuando se está cayendo todo, la gente comienza a liberarse y a salir de aquella, de aquel círculo de miedo, ¿verdad? Están quitando el miedo. Por eso que Diosdado está hablando de todas las cosas que él quiere hacer, pero se lo dice a Nicolás Maduro a través de que la oposición es quien lo va a hacer. Que van a tomar miraflores, dice que la oposición va a hacer eso, pero el que lo quiere hacer es Diosdado Cabello. De que van a hacer algún tipo de violencia, dice que es la oposición. Que no quieren la ruta electoral, dice que es la oposición. Todo esto es lo que dice Diosdado Cabello, que es una mafia. Que la oposición es una mafia, pero todo eso está hablando Diosdado Cabello de él mismo. El mismo PSUV no lo quiere a él. Y por supuesto, todos están esperando para salir de allí, para ir a ver a Edmundo González Urrutia. Edmundo, en Guatire, ha hecho una gran diferencia. Estamos viendo imágenes de lo que sería otra gran apoteósica recibimiento. de lo que estarían realizando María Corina Machado con la oposición y, por supuesto, que es la plataforma unitaria. Diosdado Cabello se la ha pasado mandando mensajes ocultos como de que van a tomar el Palacio de Miraflores. Y dice que los opositores lo van a hacer. Luego habla de fraude, que dice que eso lo han vivido ya varias veces esa película. Y luego habla de que la oposición está asustando a los militares, está asustando a la gente. Aparentemente, la gente sola se está asustando al ver que pareciese que Maduro está aceptando una derrota que todavía no lo ha dicho de manera pública, no lo ha confesado a otras partes del círculo. Pero todo eso tiene que ver también un poco con el pequeño silencio que hace Estados Unidos simplemente porque tienen ahora mismo un compromiso con Nicolás Maduro y no se puede hablar de ello. Por eso que Jorge Rodríguez solamente sigue a veces gritando y diciendo algunas cosas solamente para tratar de mantener el ánimo. El PSUV, en teoría, ellos deben creer que Nicolás Maduro va a poder reelegirse. Ellos tienen que creer eso. ¿Para qué? Para poder que sigan yendo las actividades, para que no abandonen de por sí ya a Maduro o a Diosdado Cabello. Entonces Diosdado, sin querer, está perjudicando o quizás queriendo, está perjudicando a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque dice Que ahora hay que convencer a los opositores para que voten por Nicolás Maduro. O sea, también ya dijo que había fracasado su asunto de 10 por 1, que ahora va a ser 5 por 1. Ya sabemos que lo sacaron del aire. Y nuevamente vemos cómo se está desquebrajando esta estructura mafiosa en donde está Diosdado Cabello, Maduro y otros. Y cómo se van poniendo cada uno en su lado. Algunos han empezado a decir que el afán va a garantizar que se respete el resultado. Pero aún hay que poner a Diosdado Cabello bastante bajito para que él haga toda la huella que quiera, pero que no esté haciendo tantas cosas como decir que la oposición es una mafia. Nada más falta que él diga que la jefa o el jefe del cartel de los soles es Edmundo González Urrutia o María Corina Machado. Solamente falta eso. Y eso es una especie de locura psicológica. Ya lo hemos conversado. La gente lo ve como que se llama el síndrome del espejo. Y bueno, así cada vez que le mandan algo a Diosdado, Diosdado no soporta ver la cantidad de eso. La cantidad de motos y de personas que están ahora mismo acompañando a María Corina Machado para que fuera allá. Y estos serían como los guardaespaldas de María Corina Machado también. Así que ellos siguen con esta fiesta democrática y algunos dicen pues que Maduro habría más que nada intentado realizar lo que mejor le convenga para él. Pero si Diosdado Cabello sigue así, Nicolás Maduro podría quedar en una cárcel. ¿Por qué? Porque Maduro no solamente puede negociar su salida con unas elecciones, sino que también debe garantizar la transición. Y la FAM sería el garante. Lo que haga Diosdado Cabello por lo menos con cualquiera de otros militares del SEBIN o algunos de la FAM o algunos del PSUV. Estos van a tener que enfrentarse en una especie de golpe interno con la FAM. Que tienen que proteger las garantías de que se hayan dado en las negociaciones con Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Mientras tanto, seguimos viendo esto de Edmundo González Urrutia. Cómo siguen ellos avanzando, cómo le dan esta calurosa bienvenida, cómo lo han recibido primero en un partido, luego ahora que lo están viendo acá. Y por supuesto que están visitando Miranda pues. Y también sería allí mismo en Guatire. Entonces vemos, por supuesto, algo espectacular. Hay muchos simpatizantes oficialistas que se estarían yendo cerca de Guatire. Y que estarían viendo a María Corina Machado. Esto es algo que generalmente no se ve mucho, pero se están yendo esos mismos simpatizantes. Son simpatizantes oficialistas concentrándose en los alrededores del Monumento de la Cruz en Guatire. A pocas cuadras de Castillejo, donde llegó ya María Corina Machado y con una tarima de fondo. Esto es algo que no puede tapar ya el régimen de Maduro y mucho menos el régimen Chavita. ¿Qué están haciendo ellos? Sin querer, por culpa de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está hablando ya como si estuviera derrotado Nicolás Maduro. Y eso no hace muy bien porque eso lo que hace es que la mayoría de la gente crea y suponga que tiene que empezar a tirar puentes. Que tiene que empezar a irse por el ganador y en política esto es así. Entonces, por supuesto, así está el ambiente en Guatire. Y por supuesto que todo esto está dándole muchas conclusiones al régimen de Nicolás Maduro. Y lo que van a tener que hacer en los próximos días, sobre todo la próxima semana. Porque todavía faltan 59 días para las elecciones. La campaña, creemos que termina pronto. Cuando se haga un cierre de campaña, etcétera. Ahí ya va a estar todo dicho. Y sí, señores. Tenemos que seguir defendiendo a María Corina Machado. Tenemos que seguir. Que ella pueda continuar con este tipo de movimientos. Si no, sí. No se sabe si Maduro se atrevería o no a hacerlo. Generalmente, él no ha nunca detenido realmente a alguien así. Solamente lo hicieron con Leopoldo López. Las guarimbas cuando estaban muy fuera de sí. Eso fue otro asunto. Pero generalmente, con Juan Guaidó no lo han querido hacer. Con María Corina Machado, bueno, hace algunos años también tuvo orden de detención. Que salió Marco Rubio a aclarar muy bien que si la detienen, iban a tener un gran problema. Pero no podemos nunca dejar de pensar nada de estas cosas. Mientras seguimos viendo algunas manipulaciones, etcétera, de las encuestas. Se dice que eso es algo organizado por Jorge Rodríguez. Para que la gente se sienta un poco, todavía dizque, motivada. Pero así está la cosa. La marcha está brutal y está una entrada triunfal de Edmundo y María Corina Machado a Huatire. ¿Verdad? Y entonces seguimos en esto. Entonces Huatire han tratado aquí de decir que no ha llegado gente. Y que la convocatoria estuviera fracasando. ¿Lo dicen quién? Los mismos periodistas que están tarifados, pagados por esto. Y a nosotros nos toca solamente como cuestión de comunicar. De decir la verdad. ¿Verdad? Y entonces aquí es cuando lo tenemos que hacer. ¿Verdad? Y muchos simplemente están bajándose de otros lugares para ir a Huatire. Para asistir a esta gran convocatoria María Corina y Edmundo. Algunos han sido retenidos por alguna gente. Alegando que necesitaban permiso para poder avanzar. Y estas cosas no estamos muy seguros. Si son enviados por quizás Diosdado Cabello. O por alguna cúpula. Alguna burbuja que no sería de las palabras de Nicolás Maduro. Maduro no se pone a pensar en cada cosa. Sino la campaña. Jorge Rodríguez puede hacer las cosas. Mientras más difícil lo pongan. Como hemos dicho. Más triunfal va a salir Edmundo González Urrutia. Eso es algo que siempre se ha estado. Entonces, bueno, algunas personas han sido retenidas. Dicen que estuvieron hasta cuatro horas retenidas para pasar. No sería nada nuevo en este tipo de régimen. Del cual se hace, según algunos analistas, más responsable. A Diosdado Cabello como lo más maligno. A Maduro como un poco benigno. Y a Jorge Rodríguez como disimulando. Para poder lograr más que nada algún tipo de esperanza falsa para los chavistas. Pero sobre todo para ellos poder lograr a tiempo sus negociaciones. De lo contrario, se quedan sin, como decimos acá, sin chicha y sin limonada. Pero esto es más que nada para que veamos cómo está pasando y todo lo que ha pasado en Guatire. Dice que no hay nadie en Guatire, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Hablando de la concentración opositora en Guatire. Y bueno, trata pues de, a pesar de que hubo una lluvia, etc. Trata de aminorar esto. Pero lo que hemos visto es que ellos saben que siguen haciendo esto. Para tratar de que Estados Unidos diga que ellos todavía no se han rendido. Que todavía están pidiendo cosas. Como que le quiten las sanciones individuales de la Unión Europea. Ese ha sido el mensaje. El mensaje de Jorge Rodríguez. Y así es la manera de pedir. De Jorge Rodríguez pedirle cosas a los Estados Unidos. Para que la gente nunca sepa realmente si ya hay un acuerdo o no. El acuerdo se va dando poco a poco. Por eso que las sanciones no se van a quitar. Sino hasta que se vea bien lo de las elecciones. Sabemos que hay planes B por parte de también la gente de la región. El Estatuto de Roma. Los países de la región. Estados Unidos con su portaaviones. Que está a 10 días navegando desde Argentina. Llegaría más o menos en 10, 11 días. Hasta en menos de ser necesario algún tipo de apoyo. Y parece que esa es la intención del Comando Sur. Así que estas son algunas de las imágenes que hemos podido estar viendo. Y por supuesto también estamos viendo como ni siquiera han podido tapar lo que está sucediendo. Se encuentran en un momento bastante raro. En un requebramiento. Se ha dividido el chavismo. Y lo que vemos es que están más unidos que nunca. Lo que serían estas concentraciones de la oposición. Y esto es lo que estamos viendo simplemente. Una cosa es lo que pongan allá. Y aquí vemos el ambiente en esta urbanización Castillejo de Huatire. Que se queda esperando a la líder. Se queda esperando a Edmundo González Urrutia. Sin importar que si le mandan a algunos colectivos. Ellos ya tienen ahora una serie de motocicletas alrededor. Y cada vez más vemos cómo se está moviendo esto. Así que así es el ambiente en Huatire. Mientras que Maduro simplemente comienza a tratar de ver la realidad. De aceptarla. Jorge Rodríguez de buscar la mejor ayuda. Y a la mejor negociación. Y ahora se han dado cuenta que Diosdado Cabello. Con su actitud derrotista. Y sus mensajes subliminales. Que se los manda también a Nicolás Maduro. Pero tendría que ser detenido. Porque parece que no va a haber ningún trato para él. Y en cualquier momento se podría ver esta situación. Así que díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios. Y recuerda suscribirte a nuestro canal.